Renos, prefiero que humanos, Sven, yo de amor no sé. ¿Tú sientes amor? ¿Y ese amor qué es real? Habla, Kristoff, di lo que es. Es otro adiós, te fuiste otra vez sin mí y me perdí. Tal vez tu rumbo no es mío, seguiste tú. No te puedo reclamar, tal vez mañana te veré conmigo. Pero siento además que apartándote vas y que yo me convertí en quien te quiere alcanzar. Y el curso extravié, ahora voy sin tu luz. Norte o sur, ¿dónde estás si no estás? Siempre en casa yo creyé, mas hoy yo voy sin tu luz. ¿A dónde tu camino irá? Yo voy sin tu luz. Yo creí que el tema era cómo seguir Y no pensé que habría un quizá en tu mente. ¿Quién soy yo? Si tú yo no soy. Si tú yo no soy. ¿Dónde estoy? Si tú estás ausente. Por siempre. Sé que guías mi andar. ¿A dónde voy sin tu luz? Sombra y sol. Nave real. Sin tu aliento. Mi perfecta reverencia. Mi perfecta reverencia. ¿Dónde voy sin tu luz? No sé si te importo aún. Me guiará mi ilusión. Mi ilusión. De compartir al fin tu amor. Tu amor Hoy voy, yo voy sin tu luz. Hoy sin luz, hoy sin tu luz. Hoy sin luz, hoy sin tu luz. Hoy sin luz, hoy sin luz. Gracias por ver el video